¡Suscríbete al canal! Empezamos el mismo repasando nuestra imagen satelital que a esta hora de la mañana, como podemos observar, vemos persistencia de cielo mayormente despejado, prácticamente muy buenas condiciones meteorológicas sobre toda la franja norte de nuestro país y exceptuando la zona patagónica y una zona del norte patagónico que todavía tiene abundante cobertura nubosa, prácticamente el resto del país con buenas condiciones meteorológicas. A lo largo de este día vamos a continuar, como te decía, con buenas condiciones meteorológicas, veíamos en nuestra imagen satelital cielo mayormente despejado y esta situación de estabilidad atmosférica nos muestra, como vemos en nuestra placa, que el resto del día va a permanecer con buen tiempo. La ciudad de Resistencia, de la mañana todavía persistencia de bancos de nieblas y algunas neblinas, pero en general a partir de las 10 o 11 se disipa y el resto del día vamos a tener cielo a puro sol con una máxima que va a estar cercana a los 28, incluso puede llegar a los 29 grados sobre la capital de la provincia del Chaco. ¿Qué va a pasar mañana viernes en la ciudad de Resistencia? También condiciones de buen tiempo, cielo mayormente despejado, mañana vamos a sentir un poquito más el calor con una máxima que ya va a estar cercana a los 32 grados y atención porque podemos llegar a tener ráfagas de viento del cuadrante nor-noreste. El día de semana, como observamos ahí en nuestra placa, también el sábado principal todavía se puede dar esta condición de tener por momentos algunas ráfagas de viento del cuadrante norte y en general va a persistir el ambiente caluroso con máximas que como vemos en la placa van a estar rondando entre 32 y 33 grados para el día sábado y entre 33 y 34 grados para el día domingo, aunque el día domingo podemos tener levemente un aumento en la cobertura nubosa. En el resto de la provincia del Chaco también esperamos condiciones de buen tiempo, cielo mayormente despejado, soleado, muy buenas condiciones meteorológicas, eso sí, temperaturas como veníamos diciendo, no tan típicas para la época de Dene, pero hoy esperamos una máxima entre 27 y 29 grados en el territorio de la provincia del Chaco y el viento que se va a mantener del cuadrante nor-noreste. Que tengan una excelente jornada, nosotros nos volvemos a encontrar mañana y quédense acá en Ciudad Televisión para seguir informándose. ¡Gracias!